El oficial se encuentra ya en su casa, salió el mismo día de ayer, fue un rozón entre la frente y la sien, fue afortunadamente más el susto, sin embargo estuvimos pendientes obviamente de su salud, de cómo se encontraba el día de ayer y la buena noticia es que salió el mismo día de ayer del hospital y se pudieron detener a los agresores con armas largas y armas cortas. Entonces la policía municipal respondió de manera inmediata a estas agresiones y afortunadamente pues los agresores están detenidos. No, no fue un ataque directo, no quiero que se vaya a malinterpretar, porque no fue así la situación, yo no puedo hacer declaraciones al respecto, sin embargo sé que no fue un ataque directo, que eso es lo importante también. Estaba en servicio, sí, fue un compañero de programas especiales de DARE, entonces pues afortunadamente lo pasó a mayores y no es un ataque directo, porque eso es importante, no saber que no fue un ataque directamente a la policía. Gracias.